La vida a todos los lados, debe ser calienta, y a los chapatutos, entre de nuevo y dale, 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 dale. La vida a todos los lados, debe ser calienta, y a los chapatutos, entre de nuevo y dale, 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 dale ¡A ver de aquí! ¡A conmigo! ¡A ver de aquí! ¡A ver de aquí! ¡En día viviré! ¡Vistiendo la amarilla! ¡En noche la demencia me acompañará! ¡Serás tú para mí lo mejor de mi vida! ¡Es porque no te juro que mañana volveré! ¡Vas a ser por siempre mi pasión! ¡Mi Mejía te llevo en el corazón! ¡Vistaré! ¡Vistaré con locura! ¡Soy el patrón Mejía! ¡El colegio más alecho del Ecuador! ¡Vistaré con locura! ¡Vistaré con locura! ¡Vistaré con locura! ¡Vistaré con locura! ¡Soy el patrón Mejía! ¡El colegio más alecho del Ecuador! ¡Dale patrón! ¡Dale patrón! ¡Dale patrón! ¡Dale patrón! ¡Dale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Venga a estos valencian desde la cuna, la cuna! ¡Que vamos a salir campeones, no tengo duda! ¡Ay, duda! ¡Porque tu sentimiento, que lo lleva en el corazón! ¡Solaría toda la vida por el patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Soy a estos valencian desde la cuna, la cuna! ¡Que vamos a salir campeones, no tengo duda! ¡Ay, duda! ¡Porque tu sentimiento, que lo lleva en el corazón! ¡Solaría toda la vida por el patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Sale patrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!